¡Mi turno, mi turno! Ese es el comunicador. Alguien necesita ayuda. ¡Oh, cierto! ¿Rider? ¿Tú no eres Raider? Lo sé. Estoy cuidando a los cachorros, alcaldesa. No se preocupe. Los Pau Patrol irán a ayudar. Todos los cachorros a la torre. En realidad, Raider dice... ¡Pau Patrol, llamada de alerta! Entiendo. ¡Pau Patrol, llamada de alerta! ¡Rider nos necesita! Es decir, Katie. ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Raider! Es decir, jefe Katie. Jefa. Gracias, cachorros. Bueno, ¿qué hace Raider ahora? Raider nos dice qué cachorro necesita y qué va a hacer. Ok. Para rescatar al señor cartero, necesitaré... ¡A Marshall! Usarás la escalera de tu camión de bomberos para ayudarlo a bajar del árbol. ¡Me pondré en marcha! ¡Y a Skye! Necesitaremos tu helicóptero para bajar a la alcaldesa Goodway y a Gallileta al suelo. ¡Es hora de volar! Los Pau Patrol están listos para comenzar. Tienes que decir, Pau Patrol entra en acción. ¡Sí! ¡Eso! ¡No se asuste, señor cartero! ¡Marshall lo bajará! ¡Sí! ¡Escalera! ¡Vamos a bajar, señor cartero! ¡Los bajaré a usted y a Gallileta en un segundo, alcaldesa Goodway! ¡Rush! ¡Arnés! ¡Lo tengo! ¡Muchas gracias, Skye! ¡Todos son buenos cachorros! Bueno, ¿cómo te fue hoy? Katie hizo un trabajo asombroso, Raider. Sabía que lo haría. ¡Pau Patrol listos para la acción, jefe Raider! ¡Ah, Raider! ¡Raider! Estoy aquí con Alex, así que esto será un poco diferente. ¡Wii! ¡Vamos súper rápido! Los frenos de mi todoterreno se quemaron, así que necesitaré su ayuda para detenerlos. Pero antes de detener el todoterreno, debemos bajar a Alex de manera segura. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Es hora de volar! ¡Pau Patrol entrenación! Raider, todavía no puedo recoger a Alex. ¡Hay demasiados árboles en el camino! ¿Qué vamos a hacer? Tendrás que hacerlo en el momento justo. ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Te tengo! ¡Ay, me estaba divirtiendo! ¡Tenemos que seguir a Raider! ¡Es hora de máxima velocidad! ¡Lo siento, cachorros! ¡Esta velocidad altera la dirección! ¡Debramos reducir la velocidad y pronto! ¡Chase! ¡Un paracaídas de arrastre! ¡Gran idea, Raider! ¡Enseguida! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡No puedo acercarme más! ¡Tengo una oportunidad! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡Paracaídas! ¡Buen tiro, Chase! ¡Funciona! ¡Estoy desacelerando! ¡Son todos muy buenos cachorros! ¡No todos los días tengo que ser rescatado por mi propio equipo! ¡Recuerda, Raider, si terminas montando un cohete fuera de control, solo tienes que... ¡Aullar por ayuda! El alcalde Hamninger estrelló su barco contra un iceberg. Debemos arreglarlo antes de que se hunda para que la alcaldesa Woodway y los demás regresen a casa. ¡Ayuda! Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Everest! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para lo que viene! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! ¡Pao! ¡De acuerdo! ¡Vamos a trabajar! ¡De acuerdo, Everest! ¡Conectemos el Pao Patroller al barco! ¡Buen tiro, Everest! ¡Ahora a remolcarlo! ¡Ahora, Perrobot! ¡Buen tiro, Everest! ¡Buen tiro, Everest! ¡Buen tiro, Everest! ¡Este barco va a estar mucho mejor cuando terminemos! ¡Bien! Luego el alcalde Hamninger puede llevar a todos de regreso a Bahía Aventura. Esperen... ¿Dónde está el alcalde Hamninger? ¡A decir verdad! ¡Una cueva! ¡Apuesto que el tesoro está aquí! ¡Esperen, alcalde Hamninger! ¡Cuidado! ¡Está causando una avalancha! ¡Estaba tan cerca que podía saborearlo! ¡Listo! ¡Eso debería bastar! ¡Ya está listo para navegar! Raider, gracias por no dejarnos en el frío. ¡No hay de qué! Siempre que estén en problemas, solo aúyen por ayuda. ¡Pao Patron! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. El Capitán Turbot ha estado actuando un poco extraño. Está dando vueltas en la patineta del osado Danny. ¡Ah! Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! Usa tu 4x4 para detener de forma segura al Capitán Turbot antes de que lastime a alguien o a sí mismo. ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pao Patron, entra en acción! ¡Chase, debes encontrar... ¡Oh! ¿Capitán Turbot? Raider, me bajé de mi patineta un segundo y el Capitán Turbot se fue con ella. Es extremadamente raro. No te preocupes. Recuperaré tu patineta, osado Danny. ¡Es osado Danny X! ¡Capitán Turbot, cuidado! ¡Cuidado, Capitán! ¡Se va a caer! Creo que tiene problemas para vernos y escucharnos. ¡Chase, llámalo tan fuerte como puedas! ¡Subir el volumen! ¡Megáfono! ¡Capitán Turbot! ¿James? ¿Eres tú? ¡Ruff! ¡Red! ¡Uf! ¡Gracias por bajarme de esa cosa! ¡Oh! ¡Ya puedo ir! ¡Pero cielos, mis gafas no están! ¡Entrega especial! ¡Buen trabajo, Zuma! ¡Capitán Turbot, tenemos sus gafas! ¡Mil gracias por tu ayuda! ¡Cada vez que pierda sus gafas, solo aúye por ayuda! ¡Paw Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! ¡Se fue la luz en toda la ciudad! ¡Menos mal que aquí tenemos nuestro propio generador de emergencia! ¡Depende de nosotros limpiar todo y reestablecer la energía! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Y qué es ese brillo? ¡Alcalde Hamdinger! ¡Apaye ese letrero! ¡Causó un apagón en la ciudad! ¡Nunca! ¡Es una obra de arte! Además, ¿quién podría detener a este guapetón? ¡Oh! Lo siento, alcalde Hamdinger, pero Bahía Ventura necesita de electricidad. Y aún tenemos un gran desastre que limpiar. ¡Vamos, Chase! Bueno, hay una cosa con la que los Paw Patrol no contaban. ¡Baterías recargables! ¡Vamos, Jumbo! No veo ninguna estrella con toda esta luz. ¿De dónde viene esta pseudo-luz solar? ¡Oh, oh! Si no apagamos esa luz, no veremos los planetas alineados esta noche. Mejor llamo a los Paw Patrol. Ahora, Skye, usa tu gancho para alejar el letrero del faro. ¡Entendido! ¡Uf! ¡Gancho! ¿Vendrás conmigo, Jumbo? Miren, la alineación planetaria avanza según lo planeado. ¡Guau! ¡La vista más impresionante de todas! ¡Paw Patrol, gracias! ¡Salvaron el día! Ah, la noche. De nada, Alex. Cuando las luces estén muy brillantes, solo aúyen por ayuda. ¡Miren los episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon!